¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y explícale que el piojo le sacó el auto para salir con una piba. Que no se lo quería, espanar en serio. No, ni loca. No, mirá si me ayuda y el piojo sale gracias a él. Después se va a querer cobrar el favor sacándome ventajas en la fábrica. Pobre piojito. ¿Entonces va a seguir preso? No, yo lo voy a sacar. Pero sin pedirle nada a ese Morán. ¿Pero qué pasa contigo, Mili? ¿Qué te pasa? A mí nada. No, nada, no. Estás nerviosa. Si no, no hubieses tratado así a tus amigas. Saber, yo estoy bárbara. Bueno, a ver. ¿Qué quieres que te prepare para tu cumpleaños? Mira que faltan dos días nada más. No es especial. Bueno, pero no quieres que te haga una torta, que haga unos sándwiches, que haga unas masitas, que prepare unos canapeles. No pienso festejar mi cumpleaños. ¿Pero qué dices? Yo por acá tenía la tarjeta de un abogado. Dicen que es bueno y que es barato. ¿Dónde la metí? ¡Buenas! ¡Diojito! ¡Ey! ¡Sol! Sí, me han largado. Pero no entiendo por qué, no entiendo nada. Bueno, pero contá, ¿qué pasó? Mirá, parece que el dueño declaró que él y yo éramos amigos y que yo le saqué el auto para hacerle una joda. Yo no entiendo por qué lo hizo. Viste que Martín Morán era una buena persona. ¿Y vos qué pensabas mal de él? Lo que no entiendo es por qué declaraste eso, Martín. Ese chico seguramente es un delincuente. Sí, sí, puede ser, pero es el hermano de la delegada sindical de la fábrica. Y ayer lo tengo que tener conmigo. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? ¿Sí se puede ya ver? No, en el sentido estrictamente profesional. Para que la fábrica funcione, ella y yo tenemos que estar bien. Y bueno, de esa manera, ella me debe una. Hola. Hola, Emilia. Me dijo Saverio que no querés festejar tu cumpleaños. ¿Se puede saber por qué? ¿Por qué lo voy a festejar, Emilia? Si no sé si realmente es mi cumpleaños. Ay, Emilia, no sabés cómo te entiendo. Claro, estás por cumplir 12 años, estás por entrar a la adolescencia y seguramente tendrás algunas dudas. ¿Algunas dudas? No sé quién soy, quiénes fueron mis padres, si están vivos o están muertos. No es un problema de dudas, Emilia. Emilia, directamente mi pasado no existe. Emilia. Emilia, ¿te parece que yo puedo tener ganas de festejar mi cumpleaños? Si lo más probable es que esta sea una fecha inventada por el juzgado de menores. Niñitas, os he mandado a llamar porque quería deciros algo. Es muy importante que todos los que queremos a Miri nos unamos, ¿eh? Para lograr que ella vuelva a estar bien otra vez. Sí, tenés razón, Saverio. Yo tengo una idea. A ver, ¿qué idea? Ya que Miri no la quiere festejar, nosotros le podemos hacer un cumple secreto. ¿Te parece? ¡No! Me parece estupendo. Yo voy a cocinar cosas más ricas que nunca, ya vais a ver. Y para que la sorpresa sea más grande podemos preparar la coreografía que se inventó, ¿no? ¡No! ¡Pero estupendo! ¡Muy bien! De verdad. Bueno, bueno. ¡Pero estupendo! Sí, Martín llegó a la fábrica y en cinco minutos resolviendo problemas. Evidentemente se le ha gustado. De todos modos, no tenemos que descuidarlo. No te olvides que Martín no tiene una experiencia comercial. Ah, otra cosa. Martín no puede seguir viviendo en un hotel. ¡Hernán! Sí, hermano. ¿Me harías el favor de conseguir a Martín un departamento apropiado? Sí, sí. No, 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 espere un momentito, espere un momentito. Espere un momentito. Yo tengo el lugar ideal, el departamento ideal para que Martín se instale. ¿Ah, sí? Perfecto. Yo le mandé a construir un loft hace dos años para mi hija Dolores. Pero no está viviendo ella. Sí, bueno, porque tiene que ver, se está a punto de mudar. Además, acordate que se casa el mes que viene. Así que ya no tendría ningún problema en venir a vivir unas semanas a mi casa. Sí, bueno, sí que Martín se instale, y listo. Pero vos estás loco, papá. Yo me quedo en mi loft hasta el día de la boda, ¿está claro? Dolores, calmate. No, no me quiero calmar. ¿Te podés explicar qué te pasa con este tipo? Lo nombrás director de tu empresa. Le rendí sonores como si fuera un rey. Y para colmo, yo me tengo que quedar sin mi departamento y dárselo a él. Sí, calmate. Después de hoy. No hablemos más de la fin, ¿eh? Fernández. Oh, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, gracias. No sabía que estabas acá. Vine porque teníamos que hablar con vos. ¿Eh? Dolores y yo tenemos el departamento ideal para que te instales. ¿Ah, sí? Ajá. Qué buena noticia. La verdad estoy cansado de vivir en un hotel. Dolores, acompañarlo a Martín a conocer. Sí, papá. Chicas. Ahí está. Podemos ensayar. Mili se quedó dormida en su cama. Bien. Bueno, antes que empecéis el ensayo, quiero deciros algo. Es muy, muy hermoso esto que vais a hacer. Porque para Mili, qué cosa más bonita, qué sorpresa mejor que que todas sus amigas en paz, en armonía, juntas, preparen la coreografía que ella misma ideó. Bueno, y basta. A ensayar, a ensayar. Gracias, Averio. Bueno, chicas, hazme una fila, pero sin encimarse, ¿eh? Pará, pará. ¿Quién dijo que la coreografía la vas a dirigir vos? Esa es la que más sabe de danzas, querida. ¿Ah, sí? No me digas. Si yo era la única que me acordaba a todos los pasos. No, no, ya voy a dirigir. ¿Vos, directora? Qué buen tinte. Marchítasela a tu cara, tarada. A ella no le digas tarada. Más tarada sos vos. Vos callás. ¡Más tarada! ¡Más tarada! ¡Más beiden! Pero no, pero qué, pero que, pero qué. ¡Más dropdowne! ¡Más desprecha! Música Estaba soñando ¿Quiénes serán esa nena y esa mujer? Chupa, chupa, chupa con las manos Chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies Chiquitita Chupa, chupa, chupa la cabeza Para conmigo Chupa con los pies Chiquitita Chupa, chupa, chupa Permiso Qué bueno Bárbaro Bueno, este es el living Acá tenés el comedor ¿Lo ves? Sí, sí Vení Este es el dormitorio En suite Bueno ¿Te gustó? Sí, sí, sí Lo tomo, ¿eh? Lo tomo, lo tomo Entonces mañana te podés mudar Perfecto Bueno, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? No, anda vos Yo después me tomo un taxi Muy bien Adiós Ah, gracias por todo ¿Quién te crees que sos? Alguien que le gusta que las cosas se la digas en la cara Mar... Mirá, no, no, no Sentate por favor Sentate por favor Vamos a hablar claro Yo sé perfectamente que vos crees que yo no estoy capacitado para el puesto de ocupo Y sé muy bien que no te caigo nada bien También sé que mi único mérito es haber vuelto de Europa Bueno, yo no te puedo juzgar por nada de eso Pero en todo el otro te equivocas Yo no voy a fracasar, Dolores Voy a transformar la pureza en una empresa de primer nivel Y a mí nadie me va a poder detener Así que tenés dos caminos O te dejás de boicotear y te unís a mí O renunciás Ya ¿Ok? Yo por supuesto quiero que sigas conmigo Porque sos una persona talentosa e inteligente Pero... No voy a soportar celos infantiles de nadie que estobran mi trabajo ¿Te quedás claro? Sí Bárbara Muy bien Me encanta que nos pongamos de acuerdo Con respecto a tu departamento No te preocupes Porque te voy a hablar con tu padre Y le voy a decir Que no me gustó Así que no te voy a sacar de la casa Quédate con el departamento total Yo me iba a mudar dentro de un mes ¿De verdad no te molesta? En serio Bien Perdón Vamos a empezar a ver algo Pero ahora Muy bien Mucho gusto Mucho gusto Yo soy Martín Morales Yo soy Dolores Agüero Colores Tobías Él es Martín Morán El director de la empresa Él es Tobías Mi novio ¿Qué tal? Hola Hola Tienes que seguir contándonos el cuento No chicas Hoy no tengo ganas Dale Contame que está re lindo Chicas Que lo cuente Que lo cuente Que lo cuente Que lo cuente Está bien Se lo cuento Extraños Y los espectros Estudios todos de negro La llevaban rápidamente Por las calles Patinando en rollo Eran los espectros Malvadas criaturas de la noche Que no tienen piedad Que no tienen piedad por nadie Ella estaba aterrada Y empezó a gritar Y empezó a gritar Y a gritar Pero la gente que pasaba No la escuchaba Ni tampoco la veía Ni a ella Ni a los espectros Era una terrible pesadilla ¿Y qué le hicieron los espectros? Sí, contá Seguro que fue algo horrible Chicas, disculpen Hoy no tengo ¿Qué, no vas a dejar así colgadas? Mañana se los cuento Se los prometo ¡Oh! ¡Mamá! ¡Siempre lo vi! ¡Mamá! Mili, ¿qué te pasa? ¿Soñaste con los espectros? No Soñé con una nena chiquitita Creo que era yo Pero además Había una mujer ¿Quién era? No sé Realmente no lo sé ¿Y? ¿Qué te ha parecido? Buenísima Buenísima Además El gusto que tiene Es igual que cuando yo era chico Sí El sabor se mantiene inalterable Bueno A raíz de eso Quería hacer otra propuesta ¿Qué propuesta? Como me voy a quedar a vivir acá Estuve pensando Que voy a necesitar Una persona de mucha confianza Alguien que se ocupe de la casa Y además que sepa cocinar ¿Y en quién pensé? En vos Martín Martincito Muchas gracias Pero Es que no puedo aceptar Porque yo estoy muy bien aquí Claro El sueldo no es muy bueno Pero vivo rodeado Del afecto de las niñas La razón Hacés bien Hacés bien Perdón Yo empecé en vos Porque bueno Soy la persona con la que más confianza tengo Pero bueno De todos modos yo me tengo que ir Mándale un beso grande a Mili ¿Sí? A propósito de Mili ¿Qué? No está nada bien ¿Ah no? ¿Qué le pasa? Nada Estoy bien Seguro Mira que Saberio me dijo Que mañana es tu cumpleaños Y no lo querés festejar No hablemos de mí Por favor ¿Qué? ¿Vos cómo estás? Bien Muy bien Tratando de adaptarme a la nueva vida ¿Tu hermana se mejoró? No Pero yo voy a hacer todo lo posible para ayudarla ¿Sin darte por vencido? Por supuesto Cuando uno quiere profundamente algo Y eso lo impulsa a hacer algo importante Hay que seguirlo hasta el final Y yo estoy seguro que mi hermana se va a mejorar Que Dios la va a ayudar Por eso como dice la gente viejita y sabia La esperanza es lo último que se pierde Martín, Martín ¿Pero cómo te vas a llevar a Gaby? ¿Pero qué tiene de malo Valentina? Estoy seguro que no debe salir seguido No, no sale Pobre Hace años que no sale Nada más que para ir al médico Bueno, entonces yo lo que voy a hacer Es simplemente llevarla a dar un paseo Para que se distraiga Una vuelta en auto Y después quiero que conozca mi casa Martín Ella no está bien A veces se descontrola Por otra parte Pónete a pensar que Si se entera tu padre Que te la llevaste ¿Qué puede pasar? Yo no me voy a exponer ¿Qué tal? Hola, hijo ¿Cómo estás? Bueno ¿Entonces qué hago? ¿Puedo llevar a mi hermana a dar una vuelta? Sí, sí, sí Creo que a ella mal no le va a hacer Y si a vos te hace sentir mejor Está bien Yo lo afrego Bueno Voy a buscarla Pobre Milly Al final Nos peleamos entre todas Y se quedó sin pieza sorpresa Y aparte Solo con tantas cosas horribles Está tan triste Chicas Ya sé lo que tengo que hacer ¿De qué estás hablando, Milly? Que si quiero saber De dónde vengo Y quiénes son mis padres Tengo que averiguar Hasta saber la verdad ¿Y cómo vas a hacer Si en tu ficha no dice nada Hay una persona que puede saberlo ¿Quién? ¿Carmen? Esa bruja No te va a dar mi bolita Sí Pero yo tengo una manera De que diga todas mis preguntas Y ustedes me tienen que ayudar Esta es la carta que vos me escribiste Hace 13 años Gaby ¿Ves? Es tu letra Acá me decías que tenía problemas Y que estabas muy asustada Gaby ¿Qué es lo que te pasaba? Contame Decime Decime ¿Qué? ¿Qué te pasaba? Quiero ir a casa Está bien Está bien, hermanita Yo te voy a llevar a casa Pero esto es importante Por favor, te pido Tratá de hacer memoria Tratá de recordar Por favor ¿Eh? Perdón 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 Está todo bien Está todo bien Perdón 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 ¿Quiere ir a casa? Sí 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 Yo te llevo a casa Pero primero podemos tomar un tecito ¿Eh? Perdón 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 Esto vamos a soltar Y comemos algo rico Esperá ¿Qué buena cosa? ¿Qué buena cosa? Perdón Perdón ¿Qué pasa, Gabi? Gabriela Gabriela Gabi Gabi, Gabi, no ¡Cuidado, Gabi, esperá! Gabi, ¿te ríes? ¿te ríes? Quiero ir a mi casa Sí, 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 vamos a casa Pasito, ¿te ríes? Pasito ¿Está bien? Sí, me está bien Árrate, árrate Sí, me arruiné Te ríes ¿Está bien? Vamos a casa Chicas Chicas, ¿qué hacen ustedes aquí? Tenemos que hacer una nota en el colegio Sobre la persona que más admiramos en el mundo ¿Y? Nosotras la elegimos a usted ¿En serio? Claro Usted es tan buena Tan dulce Sí, cómo se preocupa por nosotras Cómo nos atiende Bueno, pero no es para tanto Además es muy elegante Una verdadera dama de sociedad Gracias Bueno, pero si no puede nos vamos, señora Vamos, chicos No, 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 no No, no, no Faltaba más Sí, pensé Bueno, gracias Valentina A ver, trae té y masas Para la señorita periodista Ya está, ¿eh? Esperá Esperá Pero, espera, qué barba Pero te tocó el auto No, no, no El tobillo Me dobló un poquitito Pero sos un fenómeno Toma, ponete esto Después, si no te toques así Después, si todo eso Si no fuera por vos La saludaste a mi hermana ¿Eh? De verdad Bueno, bueno Fue un impulso Nada más De verdad Despacias, pues Yo no me presente Soy Martín Moral ¿No me digas que vos sos Martín Moral? Sí, ¿por qué? ¡Oh, Martín Moral! Yo soy el piojo El hermano de Belén Fraga Saberio me dijo que ahora vivís acá Si yo me ajusto Te venía a pedir disculpas Entonces vos sos... Sí, 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 sí Yo, yo El que te afanó el auto Pero ojo, ¿eh? Que fue para salir con una mina Yo no soy ningún chorro, ¿eh? Ay, ¿cómo? Uy, vos sabés que ahora pisé Me... Me... Tranquilo, tranquilo Hielo, 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 hielo Tranquilo, ¿cómo no te vas a querer? Te veo bien Te debo una, viejo Ahí está, ahí está Foto Ahí Bueno, listo Cuesta más Levanten la carita Sí, sí, por favor Vamos A ver Ay, te acabo el rollo Bueno, pero con estas fotos son suficientes Señora, antes de que nos vayamos ¿Puede ser la última preguntita? Sí, querida, lo que quieras Bueno, cuando usted se hizo cargo del hogar Sí La señora Emilia era la directora, ¿no? No, 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 había otra Sí, ¿y usted sabe quién es esa persona? Ay, sí, por supuesto Era una persona muy buena, pero de poca iniciativa Prácticamente fui yo sola la que se hizo cargo del hogar Sí, pero ¿cómo se llamaba esa persona? Eh, Benítez Jacinta Benítez Piojo, al final resultaste un héroe Eh, ¿vos sabés qué? Martín Morán me ofreció plata a mí Pero imagínate que yo no acepté, ¿no? Vististe muy bien Bueno, pero por lo menos le podés pedir un laburo ¡Claro! Si ahora están como chanchos Eh, ¿vos sabés qué? No se me había ocurrido eso, ¿eh? No es necesario Vos ya tenés laburo ¿Yo? Sí, en la obra con Cosme Eh, Pelé, no vas a comparar ¿Qué? Piojo, basta Ya le devolviste el favor a Morán por haberte sacado de la cana Ahora cortala Y dale, dale, apurate que Don Combe te está esperando Acá está, mirá Veníte Jacinta Bueno, llama, dale Ay, Dios Sí, la verdad Ay, es que este ¿Llama? Sí, sí Ay, qué bueno ¿Hola? Sí, ¿hablo con la familia Benítez? Sí ¿Con quién desea hablar? Por favor, con la señora Jacinta Mi madre falleció hace tres años Pero, ¿quién habla? Nadie Te voy a dar laburo porque me lo pidió tu hermana Ah, gracias Es una santa Sí Pero con ese físico, ¿qué podés hacer? Va, te vas a ocupar de transportar ¡Uh! Bárbaro, bárbaro, don Combe Si esa es la mía Vamos, manejá transporte Cualquier clase Lo que quiera le hago Es impresionante, don Combe ¿Y quién hablo de manejar? ¿Ves esas pilas de adoquines? Los vas poniendo en la carretilla Y me llevas todos atrás de la obra Vamos, empezá, ¿eh? Gracias, mi princesita De nada, mi princesita Ay, qué dulce Hola Vero, ¿qué pasa? Belén Tenés que venir y hablar con Mili Ella está muy mal ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Vení Por favor Bueno, está bien Voy para allá Miren Miren ¡Gracias! Perdón, Belén, perdóname, pero a mí no me hizo para esto. Nelly, las chicas me contaron lo que pasó, pero bueno, yo pienso que todavía... No, Belén, no me pienses con eso de que me tengo que olvidar del pasado y que hay gente que me quiere. No puedo, me siento mal. Además, sueño con una señora que ni siquiera sé quién es. Bueno, milagros, pero... No, Belén, no sé quiénes fueron mis padres, por qué me abandonaron, si están vivos, si están muertos, no sé quién soy, ¿me entendés? Claro que te entiendo. Por eso te pido que me dejes hablar. Bueno, yo no te iba a pedir que te resignaras. Si para vos esto es tan importante, podemos seguir investigando, no sé, buscar otros caminos. ¿En serio? ¿Me vas a ayudar? Claro que te voy a ayudar. ¡Ay, gracias! Bueno, y lo primero que vamos a hacer es ir a ver esa señora con la que hablaste por teléfono. Sí, pero ¿sabés qué me dijo? Mi mamá falleció. Sí, señora, ya sabemos que su mamá falleció hace tres años. Pero bueno, a lo mejor ella dejó algún material escrito, notas o algo que nos pueda ayudar. Sí, tengo un montón de documentos y de notas. Yo ya leí todo, pero en ninguno mencionan nada sobre una nena como ella. Pero esperen, esperen aquí que les voy a traer todo lo que tengo. Así lo leen ustedes y tal vez encuentren algo. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Gracias. Igual lo vamos a encontrar. Milagro, no seas pesimista. La esperanza es lo último que se pierde. Sí, hace poquito me lo dije. Bueno, la persona que te lo dijo debe ser muy inteligente. Milagro, ¿qué te pasa? Ay, ni que hubiera visto un fantasma. Que lo estoy viendo, mirá. Esta es la señora del sueño. Es mi mamá hace 15 años. Pero el lugar es el mismo del sueño, ¿dónde es? Este es el jardín del hogar donde ella trabajó unos cuantos años. ¿Y usted sabe dónde queda? Sí, por supuesto. Pase. Martín, es Piojo de nuevo. ¿Para qué? ¿Sabés qué? Te venía a hablar, pero bueno, veo que estás ocupado. ¿Para qué hacerme por favor esa carpeta azul que está ahí? Sí, cómo no. ¿Esta? Sí. ¿Vos sabés que te venía a hablar porque...? ¿Vos preparás café? Bueno, sí. ¿Café? Apriéndeme el teléfono, por favor. Acá. ¿Hola? Sí, sí, no. Me estás distinto, yo me confundo con esto. ¿Hola? ¿Dolores? A ver, un segundito. Martín. Sí. ¿Dolores? No, no, no vive más acá. Ah, no, no, no vive más acá. Bueno. No, no, de nada. Chao. ¿Tienes una cosa, Piojo, no tenés hambre? Eh... Martín. Sí, en la heladera creo que hay pan. ¿Por qué no preparás todo por unas buenas tostadas? Tomá. Andáte al supermercado. Ah, ¿tenés algunos pesos ahí encima? Sí. Andá a comprar manteca y mermelada. Después arreglamos. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? A mí las tostadas no me gustan. No me gusta. ¿Y vos pensás que en ese bar puede haber datos sobre Meli? Es muy probable. Ella estuvo internada ahí, si no, no hubiera sonido con el lugar. Luego, mañana vamos a ir a ver qué pasa. ¿Si mi hermana no volvió del trabajo? No. Y tampoco llamó. Bueno. Eh, acá está. A ver. ¿Dónde estás? La próxima vez comemos manteca, por favor. Sí, bueno, comemos manteca. Eh, Martín. No está, no va, no va. Te das cuenta. Yo acá te... No te das cuenta, Piojo. Pero, es que a mí tampoco me cierra, Martín. Yo acá vine a hablarte porque te quería pedir un laburo, nada más que por eso. ¡No! Eh... ¿Vos no podés? No podés conseguir mi trabajo. Claro que puedo. ¿Ya tenés trabajo? ¿En serio? ¿Qué? En la pureza ya estoy ahí, ya... No, acá conviene. Con vos. Sí, claro. Yo te veo pasta. De vos podés ser perfectamente mi... Housekeeper. You know? Housekeeper, you know. Sí. Bueno, yo te ofrezco. Casa, comida, y por supuesto vas a tener que vivir acá, y mil dólares. Mil dólares. Mil dólares. Eh, ¿por cuánto? Cada cuánto. ¿Por mes? Por mes. ¿Qué? Eh, un... Sí. Sexto. Yes. Sexto. Perfecto. Bienvenido a casa. Ahí está. Ocupate de todo. Ya estamos, sí. Bien. Voy, Belén. Belén, cuando se entere de esto me revienta. Algo tengo que inventar. Bueno, está bien. Muchas gracias, ¿eh? Si, la mamá de Pochi tampoco los vio. Bueno, Belén, no te preocupes. Los chicos deben andar atorranteando por ahí. Seguro que el piojo está con ellos. Opa. ¿Saluda, Barra? No, ¿cómo estás? Hola, cabrón. Eh, digo, ¿me pueden decir a dónde se mete mi hermano? Claro que podemos. Está en la hora de un cumple. ¿Hasta ahora sigue trabajando? No, preciosura, está de sereno el piojito. ¿Qué? Sí, el Tano le apreció a quedarse con los materiales. Y él aceptó, ¿entendés? Sí, claro. Creo que dijo que quería traer unos manguitos más para la casa. Ah, esta noche dormía ya. Ay, pobre piojo. Yo pensé que no venía porque no se había presentado en el laburo. ¿Te das cuenta lo que fue que te rezó? Ah, Belén me dijo que le armes un bolsito con ropa para que le lleve. ¿Ropa por una noche? No, es que piensa quedarse más días laburando. Bueno, parece que esta vez le agarró en serio. ¿No estará enfermo? Bueno, ahora venga, le voy a prender un bolsito. Digo, bueno. Sí, precios. Hola, buenas. ¿Qué tal, Belén? ¿Y el piojo? Ay, el piojo, pero quizás creer no es todo, ¿verdad, Don Cosme? ¿A qué seré? Si vino a trabajar a las tres y a las tres y diez no lo vi más. Sí, señor. Sí, señor. Esto es vida. Sí, sí. Nacional. Cuando me vea los pibes, se mueve. Ahora van a saber lo que es un bacán, un auténtico jubos. Sí, 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 sí. Ya voy, ya voy. Doble. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Adelante, adelante. Pasen a mi humilde morada. Piojo. Belén, ¿qué haces acá? Le saqué la dirección a los chantas de tus amigos. Ah, pues, bienvenida de todas maneras. Ellos no me supieron decir en qué andabas, pero por lo que veo tiene que ser algo muy, pero muy sucio. No, Belén, ¿eh? No, no, que este trabajo es muy honrado, ¿eh? De verdad. Claro, claro. Hace tres horas estabas trabajando de albañil y ahora vivís rodeado de este lujo. Eh, pues, sí, Belén, yo te lo puedo explicar todo. No, 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 no me expliques nada. No, no sé de todo lo que pasó. Como vos sos un vago de porquería, caíste en las manos de la masa. Ah, Belén. Decime una cosa. ¿Quién es el delincuente para el que trabajaste? Piojo, ¿se llamó alguien? Debí suponerlo. ¿Suponer qué? Que usted estaba detrás de todo esto. No, 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 Belén. Él lo hizo para ayudarle. Ay, pero ¿no te das cuenta que te está usando? Como no pudo comprarme a mí, te da trabajo a vos para que yo le deba favores y así saca ventaja en la fábrica. Perdoname, pero una vez más te equivocas. No lo creo. Piojo anda a cambiarte y te venís para casa. Belén, yo no puedo dejar el trabajo. Piojo... ¡Te vas a cambiar ya! Escúchame, traga. ¡No! ¿Y a qué hora pensás traerla de vuelta? Bueno, no sé, porque el lugar al que vamos queda muy lejos y tenemos que tomar tren y dos colectivos. No va a ser necesario. ¡Martín! Hola. Vine para llevarlas en mi auto. ¿Y cómo se enteró? Yo lo llamé anoche para contarle. Muy bien, ¿vamos? Pero esto se está cayendo a pedazos. Evidentemente debe hacer años que está abandonado. Bueno, pero adentro puede haber registro de cuando funcione mi lugar. Pero no se puede entrar. Eso lo vamos a ver. Sí, acá no hay peligro, puede ser. ¿Entonces vamos a entrar? Sí, dale. Venga. ¿Tienes miedo? No. Está bueno. Está bueno. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Bueno, no te pinches. Sí, esto realmente es bravo. Pero tranquilas. Vamos a utilizar un método que nunca falla. Pongan las manos de ustedes arriba de la mía. Concentración. Algo vamos a encontrar. ¿Ok? Uno, dos, tres. A buscar. Aquí hay un fichero. Por favor, sacame esto. Sí, sí, sí. Son fichas de admisión. Ay, Dios mío, mídalo. ¡Dene, búsquen la mía! Sí, 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 claro, claro. María, Fernando, José, Milagros. Milagros Urián. ¿Urián? Sí, debe ser el apellido con el que te anotaron. Mira, la fecha coincide. Junio de 1983. ¿Y qué más dice? No, no. No hay fecha de nacimiento, ni lugar de procedencia. ¿De mis padres dice algo? Padres desconocidos. Y bueno, pero por lo menos nos dice fallecidos. Sí, Milibros. De todas maneras... Aquí hay un sombre. A ver, dale, abrilo. Es un prendedor de oro. ¿De quién será? No sabemos, pero a lo mejor lo pusieron entre tus cosas cuando entraste al asilo. No, pero ese no es un prendedor de bebé. Es de grande. ¿Será de mi mamá? No sabemos. Milibros. Yo creo que no importaba de quién fue este prendedor. Lo importante es que estaba entre tus cosas. Así que a partir de este momento, este prendedorcito es tuyo. Vení. Si este prendedor en algún momento fue de mi mamá, es como si me hubiese dado el regalo de cumpleaños. Y es el primer regalo que tengo de ella. Bueno, Milibros. Pero no te ilusiones. ¿Por qué no? Si la fecha no dice padre fallecido. Esa es la mejor esperanza. Yo sé que en algún lugar ellos están vivos. Sí, pero Milibros. Vos misma me dijiste que la esperanza es lo último que se pierde. Por lo menos en algo coincidimos. Ahora tengo una esperanza. Y nadie me la puede quitar. Al contrario, querido, nos olvidamos de felicitarte. Feliz cumpleaños. Gracias. Happy birthday, Milibros. Martín. Sí. Ahora cuando vuelva a casa le voy a decir a mi hermano que puede seguir trabajando para vos. Digo para usted. ¿En serio? ¿Y por qué cambiaste de idea? No sé. Bueno, lástima que no quisiste ganar tu fiesta. No importa. Igual, ustedes me hicieron el mejor regalo de mí. Bueno, pero yo te prometo que el sábado te vamos a hacer una fiesta lindísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!